Señores, hoy voy a estar usando una de las mejores armas de la historia de Call of Duty. Voy a estar utilizando una espada que se transforma en un arma. O bueno, un arma que se transforma en espada, como vos le queráis decir, es increíble. Ya que hace poco salió la nueva temporada 5 de Call of Duty Mobile, y con ella salió la nueva FFR, o bueno, la Fafara, como le dicen los pibes. Que lo hizo un video hace poquito probándola, y es que se siente exactamente igual que en Warzone 1. Y lo que pasa es que ahora salió su versión mítica. Y es una de las armas más increíbles, con una de las animaciones más rotas, literalmente, que he visto en mi vida en Call of Duty. Así que vamos a estar haciendo la ruleta, nos la vamos a estar comprando, y vamos a estar utilizándola. Y vamos a ver qué tal. Y hagamos un favor, revisa si está suscrito al canal, ya que el 50% de la gente que ve los videos no está suscrito al canal. Así que mi compadre, o sea, revisa si está suscrito, y si no lo está ahí, suscríbete. Es que, es que bro, es que, es que mira esa hermosura. Entonces aquí tenemos la FFR Bright Blade. Y va evolucionando, 6 kills, se va poniendo más rojita, y después 8 kills creo que es lo máximo. Ok, interesante. Lo que pasa es que creo que si no me equivoco, puede ser que tenga dos versiones diferentes del arma. En cuanto a la ruleta, está también la espada normal, la original, ¿verdad? Está la espada, y después está el arma que se transforma en la espada. Por lo que me miró, mira cuántos cool duty points tengo. Ahora sí, no me voy a quedar corto como la otra vez. Ahora sí, lo voy a comprar todo, sin tener que rellenar más cool duty points. ¿Vos sabés cómo funciona esto, bro? Puede ser que toque, puede ser que no toque. ¡No tocó! ¡No tocó! What the fuck, le salen cuatro brazos al pibe. Ahora, me va a tocar el cuchillo. Es que, es que yo le sé, bro. Es que yo juego mucho, o sea, yo no sé, yo juego mucho. Es que mira, ajá, está la espada, ¿verdad? Así está, literal. Entonces después vengo y agarro el arma, y sale la espada primero. ¡Bro! Me calmo, me calmo, bro, me calmo. Chido. Una tarjeta de visita por 350 cool duty points. Esto es con mobile. 900, ya empieza a pesar la jalada. Quedan tres solamente, ya no quedan cuatro. Las copetish, claro que sí. O la skin o el arma. Y vos y yo sabemos que va a tocar efectivamente la skin, obviamente. A no ser... Por cuatro mil. El arma. Dámela. Bueno, hay un pin solamente. La animación de las... Mira cómo sale la espada, bebecita. Mira cómo se va construyendo. Y después a la guarda trae la mejor arma del mundo. Está hermosa. No sé qué quiere que te diga. Está espectacular, bro. Tenemos la mítica. Parte dos desbloqueada. Ya va. El efecto de muerte va mejorando. Ok, este es el de dos. Este es el de cuatro. Ah, yo me vuelvo loco. Ok, o sea, incluso eso se mejora. No, no. Está bien. Otra versión del arma. Primero le cambia la mira. Mira, veis. Tiene las dos flechitas. Y esta mira ya no tiene solamente dos flechitas. Entonces es como que esta es la versión más clean de la mira. Y tiene un contador de cargador, si no me equivoco. Metió por ahí. No se ve ahorita, pero ahí está. Ok, bro. Calmate. Ya las voy a comprar. Two thousand years later. Una jalada más. Si la vida me quiere. Yo. Por favor, un 80, bro. Es imposible. No existe. Es que el 80 no existe. Es imposible. Y ya está, completamos. Bro, o sea, no me ha tocado uno de 80 en 20 mil colos de un tipo de tarjetita, bro. Primer vistazo a la FFIA mítica en su versión normal. Ok, ok, ok. Me esperaba aquí una cosa del otro mundo. Loco, esta mirilla. Ay, Dios mío. Ahí está el contador de balas, mira. ¿Cómo suena? Suena como, no sé, como si un arrojadizo. Como si tirara mini arrojadizos, bro. Se ve en la animación, bro, de la espada hecha arma en Call of Duty Mobile. Agarra la espada, rompe la realidad en la que está y después la vuelve a guardar. Eh, tiene que ser una de las mejores animaciones. Una Deno, la mejor. Animación de un arma que yo haya visto en cualquier juego, bro. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a una partida de ranked. Que después te veo. Ranked. Ya va, simplemente para iniciar la partida así, bro. Bien, 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 dame, dame, por favor, dámelo. Loco, es que no importa el mapa, lo rompe en pedazos, men. Ok, me calmo, me calmo, me calmo. Porque yo pensaba que era una cosa así de normal, de una animación normal. Pero es que también rompe el mapa normal, bro. Cualquier mapa lo rompe. Que bueno, no la he visto evolucionada. Por eso quiero jugar. Si escuchaste el sonidito de la espada cuando evoluciona, ¿no? ¡Boró la animación! ¡Oh! Ahora está encendidísima, bro. ¿What? Ya me saqué la racha, ok. Voy a tener que jugar un poquito más de ranked para jugar con gente normal, ¿no? Se viene. ¡Boró! ¿Cuántas balas tiene el FFR? Ok, sacamos el aniquilador. Claro que sí. Ok, me metí a... ¡No me tengo que haber metido aquí, bro! Bro, es la perfección hecha arma. O sea, es la FFR que ya de por sí, o sea... Y es una de las skins con uno de los conceptos más raros que he visto. Es un arma-espada. ¿Cómo no? No he visto la animación de kill evolucionada, creo. A ver. Ah, no, no ha evolucionado. Ok. Va evolucionando a medida que... Ah, claro, porque se reinició la ronda, claro. Lleva rápido. Los que todos los emblemas cambian, o sea, que habláis. Bueno, te da lo que pagaste, no, pero igual. ¿Solamente sale una? ¿Por qué solamente sale una? Cuidado. Es que me quedé sin balas, bro. ¿Será? Usamos la pada. Boro. Me quiero dar otra, pero... Te buscaré destruir. ¡Copa! ¡Uf! ¡Oh, shu! ¡Ah! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Compa! ¡Ah! ¡Claro que sé! Loco, pero... Esto es ranking, ¿no? Pero ya va. Y mete la espada. ¡Ah! Que mete la espada. Ok. No sabía yo... Esta animación, la verdad. Gracias, compa. Ahora sí se ve mucho mejor la animación, bro. Porque es más lenta, claro que sé. ¿Sabes qué? Me cambio de lugar para que la veáis. Ahora se puede apreciar mucho mejor, bro. Soy el último. ¿Uno para uno? Cuidado. ¿Una espada o es mucha falta de respeto? Hay que hacerlo. Era mucho troleo. ¡Era mucho troleo! ¡Era mucho troleo! ¡Era mucho troleo! Y el pibe lo escucho. Ahí estaba. Compa, por favor. Compa, por favor. ¡Qué boana! Ok. ¿Pero si da? ¡Oh! Ok. ¿Se me calman? Falta uno. Dámelo. Dame el ace. Dame el ace. Dame el ace. Dame el ace. Si alguien me... Así que bueno. Este fue el video de la FFR mítica. O sea, una espada que se convierte en arma. O al revés, como vos lo queráis ver. Así que bueno. Esa es la segunda mítica de Call of Duty Mobile. Les recuerdo, señores, suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!